Bienvenido a Málaga. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué esperas de la noche de hoy? Pues nada, pasarlo bien y aguantar, que tengo un resfriado tan grande que me he tomado yo ahí unas medicinas y espero que aguante. Porque hay que estar, hay que estar, y hay que estar medio bien. En la noche de los Goya. Exactamente. Del fin español. Mira lo que ha salido aquí ahora como para no disfrutarlo. En Málaga, ¿qué opinas de esta ciudad que está subiendo como la espuma a nivel cultural? Pues sí, yo te voy a decir, yo la quiero muchísimo y he hecho muchas cosas aquí y todo el mundo se cree que soy malagueño, pero solo de corazón, pero no. Bueno, mire, ¿te llevas malo en el corazón? Claro, hombre, donde siempre tiene que llevar, mejor ahí. Sí, entre el festival y ahora los Goya me parece que es una capital de cine, está muy bien. ¿Crees que la noche está reñida, que va a haber algún...? Siempre, no, siempre no se sabe. Lo que pasa es que tengo tantos amigos que me da igual quién se lo lleve. Como que no me va a decir un nombre. No te mojas. Sí, me gustaría ayudárselo. Yo entrego, por ejemplo, a actriz secundaria. Me gustaría que se lo llevara Julieta Serrano, que es amiga y es un pedazo de actriz y no tiene Goya todavía. ¿Eso cómo va a ser? ¿Y nervioso porque es momento de entregar el nombre? No, nervioso no. Todavía no, no sé. Luego me pongo. Bueno, pues esperemos que disfruten mucho en la noche, lo pasas genial. Muchas gracias. 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 Gracias.